Toma nota, si cursas el quinto año de primaria o el tercer nivel de curso comunitario y quieres participar en el tercer parlamento de las niñas y los niños de México, toma nota y comunícate al 01800 IFE2000 o marca al 5628 1300, extensiones 1132 y 8230 o escribe a nuestra dirección electrónica, tercerparlamentoinfantil arroba congreso.gov.mx hasta el 8 de marzo. Y recuerda, la Cámara de Diputados te invita.